El país se encuentra bajo el control operacional de la cifra militar. 50 años pasaron desde el golpe militar de Banzer, y aún hay mucho que no sabemos. Historias y testimonios silenciados. Imágenes de la dictadura que resistieron el paso del tiempo, y que tras 23 años de democracia, aún siguen olvidadas. Un archivo inédito que rescatamos del olvido y que por primera vez sale a la luz. Reconstituimos la historia de quienes desde el arte fotografiaron, filmaron, cantaron, escribieron. Se trataron la dura trama de esos años, y también la de quienes protagonizaron esos días dolorosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!